Buenas noches, nos encontramos en Izquierda Unida con Rafa Teherán y sus compañeros, todos en la lista de Izquierda Unida. Queremos felicitarles por los resultados obtenidos en estas elecciones. ¿Qué piensas al respecto, Rafa? Bueno, yo felicitar, no hay que felicitarme a mí, hay que felicitar a todos los militantes de Izquierda Unida, a todos los que nos han votado, a la gente que nos ha dado su confianza. Hemos hecho un trabajo fantástico en los últimos cuatro o cinco meses y se ha visto una subida importante, una confianza de las personas en una situación muy difícil y la confianza en nosotros, para nosotros es súper importante en el sentido de que es un compromiso, el compromiso con el programa, con nuestros militantes, con la gente que nos ha votado, encantado. Está el contacto. Rafa, ¿pensaban ustedes triplicar los resultados, digo triplicar en el número de concejales? ¿Pensaban ustedes estos resultados, obtenerlos? Por supuesto. Yo esperaba esto y más. Yo quería el cuarto concejal, pero bueno, si no sale, no ha podido salir. Ha sido muy, muy satisfactorio, ¿no? Porque quieras que no, teníamos una dificultad evidente de algunos partidos políticos que son una máquina de hacer publicidad y tal. Y nosotros, desde nuestra humildad y con nuestro trabajo, hemos conseguido un gran resultado. Encantados y ya está. Bueno, ¿cómo se van a gestionar estos tres concejales, Rafa? Bueno, ese sí que es un reto. Nosotros prometemos un trabajo arduo, un trabajo constante, un trabajo con cerebro, un trabajo intenso, un trabajo de cara a la gente. Nosotros, sinceramente, nos ha encantado este buen resultado, pero no nos quedamos aquí ni mucho menos. Nosotros lo que queremos es la alcaldía y queremos la alcaldía dentro de cuatro años, lo que hace. En ese sentido, prometemos trabajar, pero 100% por toda la gente que nos ha votado e incluso por los que no nos han votado. Nosotros vamos a trabajar por todo el pueblo de San Luis. Rafa, si la candidata y ganadora de las elecciones le llama, ¿van a poner ustedes el programa sobre la mesa? Hombre, nosotros queremos cambiar a San Lucas. Nosotros, Izquierda Unida es una fuerza política con voluntad de cambiar, con capacidad de gobierno. Entonces, nosotros no hemos sacado tres concejales para simplemente estar en el gobierno protestando. Perdón, quería decir, solamente para estar en el pleno del ayuntamiento protestando. No, no, nosotros lo que queremos es cambiar a San Lucas. Pero nosotros lo vamos a poner muy difícil. Nosotros, nuestro programa electoral es lo más importante y nosotros lo que queremos es cambiar a San Lucas. ¿Ustedes han mantenido algún tipo de encuentro con el Partido Socialista antes de las elecciones con respecto a esta jornada electoral? Cero. Quiero decir, dependiendo de los resultados obtenidos. Cero. No han tenido ningún contacto. Cero, cero. Rafa, Irene García tiene ahora mismo dos fuerzas políticas con las que puede pactar. Son ustedes y Ciudadanos Independientes de San Lucas. Os trae, Rafa. Las posibilidades que tiene Irene es gobernar con Izquierda Unida o gobernar con Ciudadanos Independientes de San Lucas en principio. ¿Cree usted que la señora alcaldesa optará por la vía de en medio? Es decir, ¿más vale más lo conocido que bueno por conocer? Yo creo que sí, cada paro más barato. Lo más barato es irse para el CIS porque simplemente tiene que pagar los sueldos de los concejales, los sueldos de los funcionarios de empleo. En cambio, si quiere pactar con nosotros, lo que tiene es que cambiar la política, tiene que cambiar su modo de gobernar, tiene que cambiar todo el engranaje mental que tiene montado. Tendríamos que cambiar de la noche al día. Muy bien, Rafael Teherán, candidato de Izquierda Unida en estas elecciones. Le damos las gracias por estas declaraciones. Igualmente le agradecemos siempre las atenciones prestadas a este medio San Lucas Digital. Muy buenas noches y enhorabuena. Y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.